Es un tercer hecho que tiene que ver con la Universidad, el Instituto Universitario de la Seguridad. Es el tercer hecho internacional en cuanto a conocimiento y capacitación. Es muy importante por la materia que se toca, que son los derechos humanos. Un área, una temática muy sensible, muy cara a los sentimientos del pueblo de la provincia de Misiones, y que es muy necesaria sobre todo para las fuerzas de seguridad. El trato cotidiano, eso fue lo que tratamos de transmitirle a los cadetes, el trato cotidiano, el trato habitual que tiene que tener el ciudadano, tiene que contemplarse dentro del marco de los derechos humanos. Y la enseñanza, la capacitación, la apertura mental, sobre todo de tres referentes españoles, de la Universidad Carlos III de Madrid, es muy importante y no es un hecho menor que la provincia de Misiones, en su afán de capacitar, de dar ese puntapié inicial en muchas áreas de la educación. Siempre mencionamos la escuela robótica, el conocimiento disruptivo, la escuela disruptiva, y también el hecho de que una fuerza de seguridad tenga una universidad, algo casi inédito en el país, implica que estamos invirtiendo y trabajando para que aquellos que se forman y se eduquen, lo hagan de la mejor manera posible. ¿Cómo fue la organización, digamos, para atraerlos? ¿Vinieron gente de otro lado, implica un costo y demás? Bueno, está el Dachery también en él. Sí, el Dachery es quien básicamente colabora en eso, en el compromiso que tenemos de trabajar juntos para este instituto universitario. El año pasado estamos tratando de traer gente internacional que diserte para los alumnos, tanto de la policía como de la penitenciaría, docentes, y bueno, para formar y para tener esa mirada integradora, ¿no es cierto?, un poquito ver lo que pasa en otros lados, revisar nuestras prácticas y bueno, tratar de mejorar y de dar calidad. Esta vez estamos trabajando con los derechos humanos y la seguridad. Es muy importante para la persona que trabaja en seguridad tener esa mirada integradora, de qué es la seguridad, de siempre defender esos derechos humanos, estar con la persona vulnerable y tener muy en cuenta cómo llegar a ayudarle y a defender también todos los derechos humanos que tiene cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sabemos de qué se trata, pero al integrarlo a nuestra práctica es un poco más difícil, digamos, o se llega un poquito más lento, ¿no? Bueno, ¿por dónde los catedráticos de Madrid vinieron? ¿Cómo fue para traerlos, digamos, y el accionar del Dachery para él? Bueno, nosotros a partir de empezar a trabajar con la licenciatura de seguridad penitenciaria y policial, salimos a buscar gente que nos pudiera dar una mano en el conocimiento internacional. A partir de ahí, logramos convenio con la Guardia Civil Española y la Universidad Carlos III de Madrid, que tienen una mirada integradora, por lo tanto, desde lo político, académico y de la seguridad, digamos. Entonces, a partir de ahí, estos disertantes son disertantes que cada tanto hacen prácticas en todos los países de la Unión Europea. y además los traen a los alumnos y, bueno, y además, bueno, nosotros tenemos ese privilegio de llegar hasta los alumnos de nuestra policía y nuestra penitenciaría. Además, por eso es que integrantes de la docencia y de la gestión del Instituto de Seguridad están haciendo un máster internacional para que no solamente vengan los docentes, sino que ellos vayan y vuelvan y pasen este conocimiento, digamos. Entonces, es integrador. Hay una serie de acciones que estamos desarrollando. Esta diplomatura son tres días, lunes, martes y miércoles, y se dan para los alumnos de la policía, por un lado, para los de la penitenciaría, por otro, y para los docentes y personal jerárquico de las fuerzas, digamos, por otro lado. ¿Alumnos de primer año, segundo año o todos? Los alumnos de la licenciatura en seguridad y licenciatura en ciencias penitenciarias, por ahora. ¿Cuántos, más o menos, van a tener estas clases? Y 500 de la policía, 200 de penitenciaría y más o menos 200 entre docentes y personal jerárquico, alumnos, docentes y, bueno, directivos, digamos. Entonces, lo damos en tres lugares diferentes y los docentes van rotando, cosa que se haga un diálogo más para cada uno de los grupos, digamos, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Van a tener algún tipo de evaluación final después? ¿Cómo va a ser? Y la evaluación se da en la práctica, digamos. Ya ahí, en esos tres días, se va a ir trabajando teoría y práctica, y, bueno, también se va a comentar casos verídicos, digamos, y cómo fueron resueltos.